el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes queridos hermanos en este domingo veintisiete del tiempo ordinario continuamos meditando el evangelio de San Lucas en esta ocasión meditamos el capítulo diecisiete y los versículos del cinco al diez en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor aumentanos la fe el Señor les contestó si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a ese árbol frondoso arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería quien de ustedes se tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños le dice cuando este regresa del campo entre enseguida y ponte a comer no le dirá más bien prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba después comerás y beberás tú tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó digan no somos más que siervos sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer palabra del Señor en la primera lectura de este domingo del profeta Habacuc escuchamos una pregunta que es una queja una queja de la que podemos nosotros mismos ser portadores en estas circunstancias de nuestra vida dice hasta cuando Señor pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme pero esta misma lectura termina con una promesa venida de Dios es todavía una visión de algo lejano pero que viene corriendo y no fallará si se tarda espéralo pues llegará sin falta el malvado sucumbirá sin remedio el justo en cambio vivirá por su fe y hablando de de estas peticiones de las que podemos hacer eco nos encontramos con los apóstoles que le dicen a Jesús casi a coro aumentanos la fe los apóstoles se encuentran precisamente después de los de escuchar las parábolas en las que Jesús va pidiéndonos cada vez de forma más clara salir al encuentro del hermano dejar de juzgar al hermano porque no nos corresponde y salir a su encuentro y el desafío es tan grande pero es que no podemos salir al encuentro del hermano si no tenemos la fe bien puesta en en un Jesús que nos aliente que nos da esperanza en las circunstancias actuales de nuestra sociedad una sociedad que se ha vuelto cada vez más violenta una sociedad donde realmente la vida ha perdido ha perdido su valor y una sociedad donde reinan los vicios donde es cada vez más común ver noticias de gente desaparecida que luego a los pocos días es encontrada en un lugar totalmente distinto del que se desapareció en el mismo país de norte a sur y o asesinados por los propios familiares un lugar de tanta violencia es importante y es necesario suplicarle a jesús que aumente nuestra fe porque podemos perder la esperanza y entonces estamos llamados por jesús a no perder la esperanza a no perder el piso estamos llamados por jesús a recurrir a él como nuestro único auxilio pero la respuesta que jesús da a esta petición aumenta nos la fe es sorprendente porque jesús dice si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a ese árbol frondoso arráncate de raíz y plántate en el mal ese si tuvieran fe jesús responde a la petición de los apóstoles aumenta nos la fe diciéndoles es que no tienen fe que les voy a aumentar porque tenemos una visión muy limitada de la fe la queja hasta cuándo señor vas a escucharme tiene como respuesta aún es que no estás esperando es que no estás creyendo es posible que tarde pero va a llegar es entonces importante y es necesario que tengamos mucha claridad en un dios que responde a nuestras súplicas pero también en un dios que está ahí presente con nosotros y que pide de nosotros obediencia que pide de nosotros esperanza que pide de nosotros acción que pide de nosotros que entendamos cuál es nuestro lugar y que tengamos presente siempre quién es jesús y cuál es el lugar que tenemos que darle las preguntas que hace jesús acerca del siervo y del y del amo nos sitúan en cuál es nuestro lugar el señoría o de jesús planta bien los pies en el creyente no podemos esperar que todo lo haga lo haga jesús es importante y es necesario que nuestra fe sea activa que nuestra fe vaya acompañada de obras ante estas situaciones estamos viendo ante nosotros una tan dividida vemos gente se devacantista gente que acusa al papa de hereje y vemos por otro lado gente que en el nombre de lo que el papa dice también están banalizando tanto la moral cristiana y entonces nosotros qué hacemos ante esto nosotros tenemos que recordar siempre las promesas de fe que se hace cada vez que hay un bautismo y entonces llevar esa fe a la práctica qué significa para ti creer en un señor jesucristo qué significa creer en el padre qué significa creer en el espíritu santo qué significa creer en la santidad de la iglesia en la resurrección de los muertos es necesario que los cristianos nos creamos verdaderos cristianos y creamos que realmente se puede llevar a cabo la fe que es necesario que nuestra fe sea activa que deje de ser una fe pasiva que espera recibirlo todo de dios dios quiere ser maravillas dios quiere transformar nuestra sociedad pero necesita que nosotros practiquemos la fe necesita que nosotros demos testimonio de esta fe en medio de un mundo que no cree en un mundo en medio de un mundo que ha perdido la esperanza en medio de un mundo violento necesita que nosotros seamos portadores de la paz se ha celebrado en estos días en estos de san francisco de asís cuánto la oración de francisco debe actualizarse y debe debe orarse con una certeza en nuestros corazones es necesario son necesarios cristianos que sean verdaderos instrumentos de paz entonces también es necesario que veamos que nuestra actitud como cristianos es la actitud del siervo de dios que después de cumplir lo que el amo le ha pedido puede decir con mucha claridad no somos más que siervos sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer estamos llamados a no hacer menos de lo que tenemos que hacer estamos llamados a hacer lo que nos corresponde hacer qué es lo que te corresponde hacer a ti en tu situación actual en en tu contexto actual ante las personas con las que te toca convivir en tu familia en tu trabajo en tus actividades recreativas qué es lo que te toca hacer y hay una invitación a hacer un examen de conciencia qué es lo que no estás haciendo que te corresponde hacer cuál es el llamado que dios te está haciendo en tu corazón y que tú te estás haciendo el sordo te estás haciendo tonto es importante es necesario que hagamos caso a un dios que nos llama es importante que nuestra fe sea llevada a las obras no se trata de mover árboles por moverlos se trata de mover corazones nuestra fe se trata de que nuestra fe sea activa que nuestra fe entienda que puede mover montañas cuáles son las montañas que hay que mover nuestra sociedad necesita transformarse nuestra iglesia necesita una renovación no podemos pretender que el papa por ser el papa renueve a la iglesia sin tú que eres cristiano no pones a trabajar los dones que has recibido en el bautismo es importante que tú empieces a mover las montañas que no te permiten que no te permiten creer que no te permiten confiar en Jesús Jesús ha puesto ante ti tantas necesidades todas esas cosas que tú le pides a Jesús que cambie Jesús te está pidiendo que le ayudes ante la violencia que estás haciendo ante la desesperanza que estás haciendo ante la falta de fe que estás haciendo ante los vicios de nuestra sociedad que estás haciendo Jesús quiere cristianos activos y esos cristianos activos no los va a encontrar en otro lado que en ti y en mí que el señor Jesús nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder llevar a la práctica nuestra fe para que nuestra fe sea al menos del tamaño de una semilla de mostaza que sea capaz de mover esos árboles frondosos y plantarlos en el mar que el señor nos dé la fortaleza de confiar en él la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre que el señor nos dé la fortaleza de que el señor nos dé la fortaleza de